saludos compañeros y compañeras les traigo la segunda parte del tutorial de los huesos del rig faltaban algunas cosas que tenemos comentar y creo que es interesante que veáis el vídeo hasta el final porque hay varios trucos que son interesantes tenerlos en cuenta a la hora de hacer un rig para que quede correctamente adelante vídeo bueno una de las cosas más importantes que tener en cuenta es las restricciones si yo presión la g y le doy hacia adelante puedo atravesar la mano y si lo di hacia atrás puedo partir el dedo en realidad y esto no lo queremos entonces para esto tenemos una opción que nos regala blender que son unas restricciones de localización esto lo que va a hacer es que no pueda llegar hasta ciertos puntos en el eje z en este caso en modo pose vamos a añadir de aquí abajo donde está el botón este donde están los constraints o restricciones seleccionamos la de limitación de localización aparece este esta especie de menú bueno aquí tenemos los distintos ejes en este caso tenemos el eje x el eje y el eje z el que me interesa el eje z que es el que se va moviendo en este caso y aquí le voy a decir local space como no y en la limitación no voy a hacer nada todavía yo lo que hago es que lo llego hasta lo puede llegar hasta aquí por ejemplo un poquito más y digo bueno no quiero que llegue tanto porque me está atravesando la pieza vamos a quitarlo del front para verlo bien yo lo que hago ahora es con el constraints donde teníamos antes en el mínimo le voy a buscar la posición bueno con esto seleccionado siempre si no nos va a funcionar vean que hasta aquí por ejemplo me puede funcionar no vale hasta ahí con esto seleccionado le he dicho que yo quiero que se me mantenga hasta aquí bien y en este quiero que se me queda al 0 0 es la posición en la posición de descanso entonces qué va a ocurrir si yo presiono la g se me va a quedar aquí al máximo y hacia adelante tampoco puedo ir más entonces ya se me va a restringir la el movimiento del hueso vean que ya no se mueve vamos a hacerlo cada uno de los huesos volvemos a hacerlo con este vamos a añadir el de localización decimos que g se mantenga está bueno lo vamos a pasar y después ya lo corregimos con este presión al mínimo y siempre en local space porque si no no va a funcionar presión aquí y busco hasta donde quiero que se mueva hasta aquí por ejemplo y en este lo dejo al 0 para que se me sitúe que y ya tengo el siguiente tiene que ser en este orden si no nos va a funcionar tener en cuenta que en este caso el eje que se va a mover es el eje x no ya no es el eje z vale para lo tener en cuenta control g para ponerlo en su posición como en este caso es el eje x el que se va a mover vamos a hacerlo en la restricción en el eje x control g nos vamos aquí nos vamos a limitar localización en el eje x seamos buscarlo era este este es el i y este es el x exactamente estamos aquí lo mismo simplemente es que de pasarle un poco para que llegue al límite incluso pasarlo más y aquí en el mínimo le decimos siempre en localización vale en este caso está al revés vean que está al revés no funciona aquí porque no funciona vamos a ponerlo a 0 es porque está invertido en vez de hacerlo aquí vale si ven que no funciona lo hago aquí abajo hago lo mismo selecciono esto y le voy llevando le dando hasta que queremos que se quede aquí pero no está bien perfecto y activamos el 0 g y ahora debería de funcionar 0 y ahí vale lo tenemos ahora lo que hacer es que se mueva la mano en sí la verdadera no para hacer eso seleccionamos primero la mano después seleccionamos el hueso y con control p vamos a aquí donde pone pesos automáticos y ya estaría en teoría debería de funcionar vamos a ver si no nos ha quedado nada extraño tenemos la mano aquí vamos a seleccionar todos vean cómo se mueve todos los huesos aquí en la parte del hueso del infrón vamos a quitarlo para ver el movimiento de la mano para que yo estos huesos que están aquí no se vean aquí y se vean en otra capa con los huesos seleccionado con estos no con los huesos que tengo aquí me voy a la m y le digo que los quiero en la capa 2 vean que aquí en la parte de donde está la armadura ya se me genera aquí otro punto esto quiere decir que aquí tendría los huesos que no lo voy a necesitar de momento y aquí tendría los botones que también podemos hacer que los botones se vean en otra capa vale que se vea en otra capa pero interesante sería que se fuera así vean cómo se mueve la mano ahora vamos a otra vez a mover esto y bien qué qué tiene esa parte de movimiento había una cosa importante que si se han quedado hasta aquí lo van a haber hemos dicho que con alt g volvemos a dejar la mano como estaba y hemos dicho que a lo mejor podemos mejorar en la parte de los huesos que está aquí ahora que hemos puesto aquí y dándole infrón para verlos que voy a seleccionar este hueso lo voy a quitar y vamos a intentar morir desde aquí desde abajo los que no voy a estos estos huesos los puedo quitar tengo que dejarlos aquí pues si no no funciona para que tengan en cuenta cuando viene a ser la mano de un personaje pues que sea que va a ser así esto también funciona muy bien para para todos los articulaciones del cuerpo pero sí verdad que en las piernas hay otra otra técnica otros métodos para que funcione pero en las manos y en un por ejemplo en arañas en movimientos de articulados de los robóticos y demás se pueden usar estas técnicas no que estoy enseñando yo aquí tiene una infinidad de posibilidades bueno una vez que tengo esto aquí para que esto no esté todo desordenado por ejemplo podemos hacer una cosilla yo puedo con este hueso en modo de edición por ejemplo control de ponerlo aquí en verdad lo podría poner hasta incluso en la articulación que iría aquí pero bueno vamos a ponerlo aquí arriba porque no tengo la articulación hecha rotar vamos a shift s rotar para que se quede correctamente así vamos a ver si no se me sale vale rotar un poquito para que esté dentro de lo que es la mano selecciono este me voy aquí con control p y pose si presiono control p y le digo que lo quiero conectar por ejemplo hago esto y control p lo que le dé conectado él se me va se me viene entonces esto es lo que quiero yo quiero que se me mantenga donde está para que se mantenga es con la control p y quito entonces él me hace esta especie de unión no control p y pose de aquí control p primero seleccionó este después seleccionó este control p y pase modo pose y nos seleccionamos la parte donde están los botones y se le vamos a seleccionar todos los botones que están aquí y vamos a decirle la g vean cómo funciona perfectamente vale vamos a hacer una cosa curiosa a la animación de esto que es muy interesante vamos a hacer que se mueva en el frames 10 con los huesos seleccionados le doy a nahi y le digo en este caso era localización voy a localización y vean que se me seleccionó los tres localizaciones a cero lo dejo a cero me voy al 50 por ejemplo o 53 le digo que y lo voy a mover hacia delante vale no tengo delante al máximo no me va a dejar ir más porque ya no están las restricciones hechas bien voy a la y voy a través de localización y fíjense una cosa curiosa vuelvo a mover esto y lo vuelvo a poner en el 91 por ejemplo y ahora le digo quiero que se me quede como estaba antes alt g se me queda como está antes presiona la y localización y tengo una apertura y un cierre de la mano fíjense esto se merece un like por lo tanto es importante para que se posicione este vídeo y podemos llegar los 100 like que también con este vídeo que sería muy 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 importante para todos nosotros suscríbanse al caso suscritos también es muy importante espero que les haya gustado y nos vemos el próximo martes el próximo martes